Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario Mediodía. Vamos a información de seguridad porque se registró un importante despliegue operativo de parte de agentes ministeriales. El motivo, el hallazgo de presuntos restos humanos en una bolsa de basura. Esto fue en la colonia Nuevo Repueblo, en el cruce de las calles Tepic, aquí en Monterrey. Adelante Sandra González con la información. Buenas tardes. Buenas tardes y continúa la movilización policíaca en la colonia Nuevo Repueblo, ubicada en el sur de la ciudad de Monterrey. Por el hallazgo de lo que se confirma son restos humanos al interior de una bolsa grande negra que fue dejada ahí en el cruce de la calle Tepic y Juventino Rosas a unos metros de la avenida Morones Prieto. Todo esto provocó la movilización de los cuerpos policíacos a esa zona. Hoy por la mañana, aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana, un reporte anónimo al 911 alertó sobre la presencia de esta bolsa en color negro. En este punto, a unos metros de la avenida Morones Prieto, por donde transitan muchos vehículos al minuto. Al arribar, los elementos de Fuerza Civil confirmaron este hallazgo al exterior de un domicilio, por lo que solicitaron la presencia de servicios periciales de la Fiscalía de Justicia que todavía trabajan en esa zona. No se podía confirmar por la mañana si se trataba de restos humanos o de alguna otra cosa. Sin embargo, al momento, los peritos ya determinaron que sí sería una persona la que fue víctima de la delincuencia. Debido a esto, la zona fue acordonada, generando curiosidad entre los muchos trabajadores de talleres y bodegas que hay en esa zona, quienes dijeron no haber visto nada en las últimas horas, pero las autoridades también ya están recabando evidencia si hay alguna cámara de vigilancia que pudiera haber captado el trayecto de los delincuentes que realizaron esta acción. Un hecho violento más aquí en el área metropolitana de Monterrey. Esto se registró ahí en la colonia Nuevo Repueblo, Erika. Bien, Sandra González. Así la situación en la colonia Nuevo Repueblo. Bueno, Juventino Rosas y la calle Tepic se confirma, como bien ya nos has explicado, que se trata de restos humanos y que ya está siendo investigada esta situación.